Bueno, ya estamos en comunicación con Mariana Berardi. Ella es muchas cosas, ya nos va a contar. La vamos a presentar como escenógrafa, como alguien muy creativo, alguien que trabaja con artes plásticas, y también como la persona que Familia Green eligió para hacer una presentación, una exposición de sus obras en la ciudad de Tandil. Vamos a darle la bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángeles Sanz. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme en tu radio. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que hay mucha gente que nos había pasado tu contacto por lo que haces. Nos gustaría que nos cuentes un poco a todos ¿por qué sos artista? ¿Por qué soy artista? ¿Qué pregunta? Yo en realidad soy de título, digamos, soy escenógrafa. Rafael, yo estudié en El Salvador y un poco mi recorrido por el arte creo que en el colegio, en el quinto año, cuarto año, que presenté, no, preparé un proyecto para la materia de arte en el Estado Internacional y ahí mis obras quedaron seleccionadas en la página a nivel mundial y ahí como que se me prendió como una lampadita que es, bueno, tengo cualidades, o por acá puede ir. Y entonces, bueno, nada, cuando tenía que estudiar algo, encontré la carrera de celografía, que un poco encerrada, las matemáticas también me gustan mucho, me gustaban, ya tengo que no las practico, pero bueno, y la parte de diseño y arte. Arranqué en el IUNA, ese cambio la verdad que estuvo buenísimo porque, bueno, yo venía de un colegio privado, muy ordenado, digamos, académicamente muy bueno, y el IUNA fue como algo muy heterogéneo, muy salir un poco de lo que yo estaba acostumbrada y ese cambio me ayudó también como a empezar a soltarme, ¿no?, a salir un poco de, no de la norma, pero a conectarme un poco más con mi yo interior. A los dos años que están estudiando acá, mis viejos se van a ir a París por la presión del trabajo de mi papá y ahí se me prende nuevamente la lamparita y decir, yo esto lo tengo que aprovechar porque es una oportunidad única. Entonces, bueno, con una excusa de acompañar a mis abuelos a una visita que querían hacer para allá, y dice, bueno, che, los acompaño, si no van solos, y bueno, ahí como medio cambié un poco la situación en París y dije, bueno, me mudo. Este día se fue en octubre y en febrero dije, nada, chau, me voy. Entonces, darme las balizas y me fui para allá y para mí París fue algo muy fuerte a nivel todo, a nivel persona, a nivel creatividad, a nivel capacitación, a nivel, como que me atravesó, o sea, fue muy fuerte lo que vivía allá. Me sentí muy libre, fui un ser muy libre. Me vestía como quería, y eso acompañó a mi creatividad. De hecho, a veces se decía la máxima, me sentí que estoy volviendo loca, porque me despertaba a las tres de la mañana con ideas creativas para desarrollar los proyectos que estaba haciendo y, bueno, esa hambre creativa fue espectacular. Yo allá hice una prepa, que la prepa es que preparan, sería como una especie de CVC privado, que se preparan para presentarse en todas las universidades de arte. Entonces, para postularse tenés que hacer ciertos exámenes y entonces, bueno, durante todo este año tenés un montón de materias de creatividad, de perspectiva, de dibujo, de diseño, de, bueno, nada, infinidad de cosas y aparte medio que caminas el arte en París. Sí, sí, sí. Así que fue como un año muy fuerte, como que el arte se metió en mis foros. Siempre yo, orientada a escenografía, ¿no? O sea, que viene a todo, a ti de arte, y ahí fue como que todos los ejes artísticos, de artes clásicas, siempre yo estaba orientada a escenografía por esta necesidad mía o creencia mía de que tenía más salida laboral en la escenografía que estudiar de esas artes. De hecho, me acuerdo, una conversación que tuve con una compañera mía, el Uyuna, que yo estudiaba de esas artes, me acuerdo que le dije, pero, Vale, vos vas a estudiar de esas artes y vas a vivir de pintar cuadros. O sea, como mi juicio a los 19 años. Claramente, bueno, hoy comprendí un montón de cosas. Bueno, y nada, y entonces, ya después de dos años de estar en París, bueno, también en París tuve la oportunidad magnífica de participar en Jeanne de Paol, que es un programa que se hace, o sea, el trabajo con el Museo Louvre. ¡Qué barba! En donde, eso fue muy mágico y un poco recorriendo la historia, me di cuenta que eso marcó mucho a lo que hoy hago en mis representaciones, porque fueron tres noches en las cuales nosotros, los alumnos, elegíamos una obra y le explicábamos a las personas que pasaron por ahí. Las primeras dos noches, como yo no me animaba mucho a hacerlo sola, lo hice con una compañera mía que era peruana, que estuvo espectacular, pero bueno, era como un trabajo compartido. Y la última lo hice en una sala sola, que de casualidad la obra que yo había elegido estaba ahí, y era la obra, no me acuerdo la artística, pero estaba representada María Antoñita en un cuadro de, creo que era, dos metros por uno veinte o un y medio, era muy grande. Y la particularidad que tenía es que estaba trabajada con pastel graso y no parecía pastel graso, o sea, parecía un óleo, y eso me llamó mucho la atención. Nada, un poco uniendo a lo que hoy soy yo, que yo hoy pinto, bueno, estoy santiando un montón de partes, pero yo hoy pinto formatos grandes y trabajo el acrílico y la acuarela de una manera, no sé si es una convencional, porque no tiene nada que ver, pero yo siento que es de una manera distinta, que le aporto algo nuevo, como que un poco se une con esta experiencia que tuve. Eso te iba a preguntar, si después esa experiencia que habías tenido, que habías elegido por ahí, no sé, estar ahí y tener la posibilidad de dirigir una obra y explicarla, si después había tenido alguna resonancia en tu proceso, y bueno, claramente sí, porque vos pintás obras enormes también, ¿no? Sí, yo pinto obras muy grandes, tampoco muy grandes, les he llegado a pintar tres metros todavía, porque el taller no me da el tamaño, pero sí, realmente pinto en formatos grandes, y te digo, yo creo que ahí hubo también como una lamparita, vea, esto como que quedó metido en mi sangre, Y también pensaba cuando hablabas de París, que importante es estar en el lugar justo, o no sé si justo, o la coincidencia de estar en el lugar que te haga como algo que uno tiene adentro, y que por ahí depende en el contexto en el que estés, que te animás o no te animás a desarrollarlo, ¿no? Porque por ahí vos ya lo tenías desde siempre, y en tu rutina no salió tanto como cuando cambiaste de lugar. Pues es que totalmente, totalmente, yo creo que el contexto, el contexto donde uno vive, es como que hay veces a ciertas personas, o claramente a mí, no es que me encerraba porque no, pero sí estaba como contenida, digamos, y yo realmente lo que sentí en París fue, yo me sentí muy libre, muy libre de lo que me ponía, desde siempre que me corté el pelo cortito, que yo, en Buenos Aires nunca me había hecho cortado, porque no estaba de moda, ¿entendés? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Ahí fui muy libre, aparte también estaba muy, como que mi vida era el arte, porque tampoco tenía mucha vida social, porque, bueno, yo en Buenos Aires acostumbraba a tener a Nida de hockey, a Nida de colegio, a Nida de... Y allá, nada, eran mis compañeras de... Y aparte eran todos franceses, yo era la única latina que hablaba en español, entonces, bueno, también generó un vínculo, era como un tema difícil, aparte de que los franceses son especiales, digamos. Sí, claramente había sido otra cosa, ¿no? Pero algo que hablábamos fuera de la nota, que le voy a contar a la gente, porque me parece que está bueno, vos decís, me sentí muy libre en París, y en un audio de los que nos mandabas nos decías, como que hoy sos muy feliz en tu taller, qué bueno eso, ¿no? Contanos un poco cómo es tu hoy. Bueno, un poco esto que decía, de salir de contexto, quizá que el salir de contexto te ayuda a conectarte con el... Perdón, con el uno, ¿no? Con el yo. Yo hace ocho años me mudé a Benado Toro, yo trabajaba... O sea, una vez recibía de cenógrafa, o sea, una vez que volví de París, escribí en Salvador, me recibí en cenógrafa, y ahí empecé a trabajar en un montón de productoras de cine, de televisión, fui un agente de línea de Bascaldúa, que es un escenario que fue muy reconocido, y terminé trabajando en el Teatro Colón, que fue una experiencia increíble. De hecho, nunca me acostumbré a trabajar en el Colón, siempre como que me pesicaba en los ensayos que iba a ver, viste, ningún recuerdo que tenía. Y una vez que nos jugábamos a Benado, porque bueno, yo nací a mi primer hijo, y ya como que decidimos a ir en familia a vivir juntos, porque en ese momento mi marido viajaba mucho. Y entonces, bueno, acá fue esto de salir de contexto, y salió de, bueno, de lo que yo había elegido como título, seres en obras, sabíamos, y acá me empecé a conectar con las artes plásticas, empecé a pintar primero en acuarela, porque el taller que se tenía era más chico, y mi contacto al principio fue más comercial, digamos, fue algo más de, bueno, lo que el cliente pide yo te lo puedo hacer, aunque yo tenía, bueno, tengo mucha facilidad para, no sé, porque la trabajo, ¿no? Claramente, me vino de, como que trabajo en el dibujo, en el color, y como que yo lo que vos me pedías yo te lo podía hacer. Como que hacías cosas por encargo. Totalmente, sí, hacías cosas por encargo y un poco también lo que el cliente quería, ¿no? No es que yo no propiciera cosas, pero me basaba más en lo que el cliente quería, ¿no? No había como una idea, ¿no? No había como un criterio artístico mío. Pero bueno, nada, empezó a evolucionar esto y me empezó a hacer ruido esto de, o sea, están saliendo cosas de mi taller que no, dice, que a mí no, no me vibra, ¿entendés? Como que no, no estaba mal ni bien la producción porque quizá la obra estaba buena, pero había algo mío que empezó a hacer ruido. Y entonces, bueno, ahí empecé como a buscar a alguien que me pueda guiar en esta búsqueda estética, digamos, y ahí, bueno, encontré a lo que va a decir mi profesora que, gracias a ella, me acortó el camino a hacer lo que soy hoy, digamos, y a conectarme con esa libertad que yo vivía en París. Y esto de que, bueno, que yo veo que soy muy feliz en mi taller es que realmente soy muy feliz. porque un poco ahora sí sale de tu taller algo que tiene más que ver con vos y con lo que por ahí, bueno, con esta libertad, ¿no?, que nos contás. Sí, hoy hay alma en cada uno de los que salen de mi taller, o sea, si llevan una partecita de mi alma, de mi ser, de mi energía. Qué lindo, qué lindo. Y, ¿tenés alguna preferencia o algo que te guste pintar o dibujar? Mira, últimamente hace ya dos años como que mi inspiración es la naturaleza pero puntualmente los animales. Más que nada porque combina un poco esto de yo trabajo con acrílico y con acuarela. La acuarela me permitía a mí un montón soltarme y esto de también, viste, salir del contexto y abrazar a la mancha completamente accidentada como parte de la obra y elegirla, ¿no? Y en los animales lo que me ayuda es un poco jugar entre la abstracción y los figurativos. Generalmente, en todas mis obras está el ojo del animal, ya sea que es medio carnero o medio gallo, siempre hay un ojo. Entonces, en el ojo es como que ahí deposito todo el detalle. Ahí es como que pongo la fuerza de la obra en detalle. Después del resto, mancha que en la composición si vos te alejás, se ve el animal que yo estoy representando. Y lo que me inspira mucho son los animales que me ofrecen texturas, digamos, las ovejas, el gallo con las plumas, en el yandú con sus... Exactamente. Como que eso a mí me permite como soltarme, digamos, ¿no? Y lo que intento también es como variar un poco la paleta de colores con lo que uno está acostumbrado a ver en el animal, ¿no? Como salirme un poco de lo que uno está acostumbrado a ver, digamos, en la oreja rosa con el yandú. Espectacular, espectacular. Y eso es, por ejemplo, a vos uno puede... O sea, ahora pintás o dibujás para vos, para exponer, para vender, ¿cuál es tu... Digamos, ¿por qué pintás? Ya, hasta que el año pasado, un día de año, siempre pinté por encargo. Por suerte y gracias a Dios, siempre me encargaron y cuando hacía... No llegaba a hacer obra mía, ¿no? Y el año pasado como que decidí, decir, bueno, entre tantos encargo a obra mía, porque también al hacer obra mía tengo una libertad que no tengo cuando es un encargo, ¿no? Igual yo siempre como que les pido confianza al cliente que me encarga algo y bueno, vos sabés que si le llamas y te gustó mi obra, lo que te voy a entregar te va a gustar. Porque yo no entrego nada que no sea mío, ¿me entiendes? Porque no entrego por entregarlo. De hecho, cuando me piden un encargo doy tres meses de entrega. Desde que me lo encargan hacer la entrega. O sea, quizá no tardo tres meses en producirlo, pero sí tengo como un margen de error que se lo dejo descansar o si de repente hay algo que no me va, tengo libertad para modificarlo y para mí es muy importante como cliente y usuario, digamos, de otro lado, es muy importante cumplir con la fecha y las condiciones que uno da. Totalmente. Por eso extendí un poco y, o sea, trabajo por encargo y a partir del año pasado y en realidad puntualmente este año que fue como mis ganas de salir del taller porque hasta ahora trabajaba muy muy en mi taller sola y la relación cliente y yo, digamos, cliente y virtual porque muy pocos vinieron a mi taller. Claro. Estoy en Venado Tuarto, o sea, que tengo poco, o sea, mi mayor público es de Buenos Aires, o sea, que la mayoría de mis ventas fueron online y entonces me faltaba como un cerrapor de tener público con mi obra y ver qué pasó. Sí, como un ida y vuelta, ¿no? De ver qué ven y qué pasa con eso que ven, ¿no? Claro, con lo que vos querés transmitir. Total. Y también si se veía lo que yo quería transmitir, ¿no? Porque quizás yo digo, che, acá es eso, no entiendo nada que ver. Sí, sí, sí. Y en junio que tuvo mi primera muestra colectiva fue alucinante, fue alucinante por esto, porque mi obra tuvo público por primera vez, público que no era casi diente, que era observador, ¿entendés? Y entonces, como que era muy genuina la conversación que se generaba entre lo que ellos veían, entre lo que les interesaba, entre... Fue magnífico, fue magnífico y le ayudó también a decir, bueno, listo, salgo, es algo, fue tu forma de que vos y tus animales y tus pedacitos de alma salgan, ¿no? Que también es una exposición realmente de uno, ¿no? Para, así como el que escribe o el que pinta, es como que realmente sale mucho de uno en eso. Sí, y estaba también preparada que me dijeran, mirá, no, esto no va, listo, perfecto, o sea, como que estoy como muy abierta a la crítica obstructiva, ¿no? Sí. Y bueno, y la que no, no también, digo, pero porque yo ya estoy segura de lo que soy, ¿no? También por todo este recorrido, yo sé lo que quiero y me falta un montón y creo que nunca voy a llegar a eso porque estar tan conectado con lo que soy yo y con mi trabajo personal como persona que siempre va a estar en evolución mi obra, pero yo creo que por eso estoy como salista para salir al público porque yo ya sé qué tengo, ¿no? Qué tengo para ofrecer. Sí, sí, sabés quién sos, ¿no? Sabés quién sos, qué bueno. Y bueno, y un poco por eso, Meri, queríamos hacerle la invitación, además de que nos encanta escucharte y ver cómo va creciendo un artista en uno. Como vos decías, por ahí estamos tan formateados en cosas como clásicas que es difícil darse cuenta para el que tiene ese talento de qué manera salir, ¿no? Y escucharte es como una oportunidad por ahí para mucha gente de escucharse, de animarse, ¿no? Y ahora te toca, bueno, o tenés la oportunidad de presentar tus obras en Tandil. ¿Querés contarnos eso para los que nos escuchan? El 22 de octubre voy a participar de los 22 de octubre, es la noche de los liceos en Tandil y se va a inaugurar la muestra ahí en Familia Green en Tandil y bueno, voy a llevar varios cuadros grandes y también acuarelas de formato más pequeño y va a ser mi primera muestra individual así que también es como muy... y encima también es Familia Green su animal oficiante es la oveja. Sí, sí, porque ellos tienen productos de oveja, claro. Claro, entonces es como que me parece como un lugar muy mágico como para iniciarme, ¿no? No sé, como que... Sí, totalmente. Me parece que está buena, como que complementa muy bien con lo que busco, ¿no? Sí, no es cualquier lugar sino que está muy relacionado a lo que vos haces. Meri, y por ejemplo... Bueno, antes se fueron a la galería de arte. Claro, era una galería de arte en Tandil y ahora están ellos espectacular y qué bueno que puedas presentar ahí, tenés un montón de lugar y Meri, para los que no sean de Tandil o no vayan, ¿cómo podemos ver tus obras? Bueno, mis obras están... Bueno, la página está trabajando así que todavía no la tengo armada pero en mi Instagram que es marianaberardi.arte ahí están todas las obras la mayoría de las obras que estoy haciendo y ahí hay un link donde está el catálogo de las ventas de mi stock si quieren algo por encargo también lo pueden consultar por ahí por mi Instagram o si no en mi mail que es marianaberardiarte arroba gmail punto com Bueno, perfecto, la verdad es que nos quedamos con tu historia nos encantaría obvio seguir escuchándote pero viste que el tiempo en la radio es así queríamos desde citas acompañarte en todo esto que nos contás y bueno desearte mucha suerte para lo que viene y te estaremos siguiendo por supuesto en las redes a ver a ver si también venís a peguajos Sí, me encantaría hago gira bueno este es el principio de un montón así que muchísimas gracias por estos minutos vale, no, gracias a vos muchísimas gracias adiós vale, chau chau Bueno, y así pasaba marianaaberardi ella es una artista que nos cuenta un poco su proceso esta creatividad que nace desde adentro y una linda historia para compartir